El día de mañana se estrena la última temporada de Walking Dead, una serie que renovó el espíritu zombie en muchas personas, conmigo incluido. Un pensamiento que me tropezó en la mente es que la sociedad en Walking Dead reacciona al estilo de cómo reaccionaría la sociedad americana. Esto comparte casi los mismos tropos que con el resto del mundo, pero se me hizo interesante el pensar que básicamente casi cualquier país podría tener su Walking Dead. Y sería interesante el ver cómo se comportarían los personajes si fueran de distintas nacionalidades. Yo siendo de México, inmediatamente me preguntaba cómo sería un apocalipsis zombie en México. Pues tiempo después me topé con un webcomic de uno de mis autores favoritos de cómics en México, Jorge Braque, llamado Las Crónicas de Fátima. Un cómic que da su perspectiva exactamente en este tema. ¿Qué pasaría si México tuviera un apocalipsis zombie? Jorge Braque es el creador del que hasta la fecha es uno de mis cómics favoritos en México. De hecho, es el único cómic que seguía semanalmente cuando estaba en la preparatoria. Meteoric 5.9, no aprobado. Un cómic que se distinguía por tener un lenguaje coloquial y bastante natural entre los personajes. Además de aprovechar el poner rasgos de nuestra cultura en cada número los cuales se sentían geniales de leer. No por nada cuando supe del webcomic de Crónicas de Fátima, le quise dar una oportunidad de inmediato. Y lo que esperaba se cumplió. La naturalidad de Braque de escribir personajes mexicanos es algo que se debe de leer. Usualmente el apocalipsis zombie se usa como un medio de retratar ciertos aspectos de nuestra sociedad. Esto es lo que lo hace interesante. El cómic está en su primera etapa todavía y solo ha terminado su primer arco. El segundo incluso pueden ver en internet como ha avanzado. No quisiera dar muchos detalles de la historia porque la verdad, si creen que en Walking Dead los personajes principales mueren muy inmediatamente, pues creo que este cómic lo hace con el doble de velocidad. Y hay personajes que con el poco tiempo que veo de ellos, quiero seguir leyendo y de repente ya no los puedo seguir. La tonalidad del cómic es muy peculiar de Jorge, lo cual es enfocarlo al humor y al ridículo. Por lo cual no esperen ver algo completamente serio, sino algo bastante entretenido de ver la aventura. Es un balance entre humor, ficción y seriedad, que la mayor parte del tiempo funciona. Mi única crítica es que en ocasiones falta pulir un poco más las viñetas artísticamente hablando. Y que puede tener lapsos demasiado fantásticos para su propio bien. A mi en lo personal me gusta el estilo desalineado de Break, aunque sé que no todos lo comparten. Así que ustedes serán los mejores jueces. Hace algunas semanas el webcomic tuvo la oportunidad de saltar a un cómic impreso y tener su publicación regular. ¿Estaremos ante el mismo caso de cómo fue evolucionando Walking Dead? No lo sé. Pero lo que sí quiero es apoyar a este cómic que hasta el momento me ha gustado bastante. Y quiero seguir viendo cómo se desarrolla. Se los recomiendo para que saquen sus propias conclusiones y vean lo que un apocalipsis zombie mexicano puede llegar a dar.